O sea, que sea... A ver, bueno, de momento contadnos así... Espera. Contadnos a ver qué os ha parecido el Simo y eso, cómo está siendo de momento. Ya hemos visto dos pabellones de seis. ¿No contáis nada o qué? Mucha pateada. ¿Mucha pateada? Está bien, dice. Las veis, las veis las que queráis. Y eso, para nuestros colegas de YouTube, otro vídeo más del Rubo. Ya sabéis que graba cualquier tontería y eso así. Rubo en Madrid. Rubo en Madrid, sí. Caladita, un palito cáncer. Simplemente Rubo en vuestras casas. Y con vuestras hijas. Eso, ya dentro de poco... Con vuestros hijos, total ya le da todos los palos. Reactiva la web, el chaval, y venga. Y ahí veréis todas las fotos, todos los vídeos y todo. Están muy sosos que ya se despiden porque no cuentan nada. Está muy sosos a la peña. Chema no nos dice nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Y nada, pues estamos ahora aquí, esperando que estos terminen de descansar. Hay bastante gente, pero menos de la que me esperaba. O de la que decía la gente que ha venido otros años que suele haber. ¿Pero qué pasa? ¿Dónde se dices que esto se puede llevar? No, la BlackBerry que se está bajando. No, la BlackBerry que estaba usando. No hay que ser. No hay que ser.